¿Cómo estás, Sergio? Por ahí te estabas escuchando de todos los movimientos del Darien y de todas las cosas. Es importante, me parece una noticia importante que da a conocer el gobierno de Panamá. Estamos buscando las mil y unas formas de evitar que continúe esta situación. Bueno, algunos afirman que si las elecciones en Venezuela resultan como tal, con el triunfo del mundo, González, quizás mucha gente evitará continuar haciendo esto. Esto es factible. Ojalá así sea. Eso no lo podemos asegurar. De hecho, comienzo ya preguntándote, porque alguien por aquí dice, ¿y qué pasa si gana la oposición en Venezuela? ¿Qué ocurre con todos estos programas humanitarios que ha conseguido el gobierno de Estados Unidos a los venezolanos? Bueno, eso es una muy buena pregunta, definitivamente, porque primero los procesos humanitarios no se pueden borrar de un día para otro, porque dejarías al desnudo a una cantidad de personas que ya están en el país haciendo uso del beneficio humanitario. Eso es lo número uno. Es decir, no significa de que, bueno, cambia el gobierno y de una vamos a cerrar la llave aquí y a despachar a todo el mundo. No es tan sencillo. Definitivamente son procesos. De hecho, para haber llegado hasta allí, definitivamente hay un proceso, un análisis, situación política, humanitaria, etcétera, etcétera. Además que cuando hay cambios de gobiernos tan radicales, generalmente también se crean unas crisis importantes. Son las crisis en transiciones, en protestas, en temas de escasez. O sea, no es algo que pueda pasar muy abruptamente. Puede pasar, definitivamente puede pasar. Siempre es una opción. Pero creo que se tomaría algún tiempo, ¿no? Y así como se tomaría algún tiempo, creería yo especulando un poco, porque yo no soy especialista en procesos humanitarios, pero creería yo que Estados Unidos tendría obligatoriamente que crear una medida o un alivio para los que ya están aquí haciendo uso de esos procesos humanitarios. Por ejemplo, justamente, creo que fue hace como dos días, yo publiqué un video en mi cuenta de Instagram que hablaba de cómo las personas que han entrado con parol humanitario, puedes llegar a la residencia permanente en el caso de que te cases con un ciudadano americano, por ejemplo. Y a mucha gente le llamó la atención, porque había mucha gente que ni siquiera sabía que eso era una posibilidad. Y mira, en estos días almorzaba yo con alguien y me dijo, yo llegué a Estados Unidos y como al año y algo conocí a una persona, me enamoré de esa persona y es mi esposa hace 11 años. Entonces, o sea, son posibilidades que hay, pero sí creo que es una posibilidad que podría existir, pero va a haber un proceso definitivamente de transición. Exactamente. Bueno, esperemos primero que nada que gane la oposición. Además. Además, es lo más importante en este momento. Yesenia, te ha preguntado, una persona me escribió directo, yo le hago la pregunta a Yesenia igualmente, esta persona me dice que necesita salir del país por el tema de justamente del proceso consular, me explicaba, ¿no? O sea, tenía que salir del país, pero que su pasaporte estaba vencido. Tiene ya más de cinco años. Entonces, su pregunta era, ¿qué podía hacer? Porque entendía que México le podía dar un solo conducto, pero si tramitaba el pasaporte en México, ¿no? Claro. En todo caso. Ahora, pero ella no sabe qué hacer porque tiene que hacer, o sea, tiene que hacer el proceso consular. ¿Cuál es el procedimiento, en todo caso, para hacer ese ajuste de estatus si su pasaporte está vencido? Ok. Allí creo que hay que tener varias cosas claras. ¿Por qué es el proceso consular? ¿Asumo yo que es un proceso consular o por qué tiene una I-140 aprobada, es decir, una visa basada en empleo y va a ir a tomar ya la residencia? No. Si es una persona venezolana, ¿ok? Tiene que tomar en cuenta, porque si tiene el pasaporte vencido, y estaba hablando de México, creo que estamos hablando de una persona venezolana. Sí, entiendo. Probablemente, probablemente la persona tiene TPS. Si tú tienes TPS, tú no tienes que hacer el proceso consular. Tú puedes perfectamente hacer el proceso de pasaporte con México, por ejemplo, como el medio del salvoconducto, salir, reentrar al país con tu permiso de viaje por TPS, hacer el ajuste. Pero vamos a poner el escenario con que no tiene TPS. Yo diría que lo más conservador es sacar el salvoconducto en México, renovar el pasaporte en México. De igual manera, las entrevistas consulares tienen una demora. Más rápido te vas a ir el pasaporte que la entrevista consular, probablemente porque a los venezolanos nos toca Bogotá, lo que significa que Bogotá está bastante lleno. Hemos tenido, incluso este año en la firma hemos tenido un montón de visas consulares, de citas consulares en Bogotá, y las han dado. Pero siempre se ha ido, o sea, siempre hay una demora más importante que en otros consulados. Entonces yo te diría, haz la renovación del pasaporte, entra de nuevo a Estados Unidos con tu renovación del pasaporte, y ya cuando vayas a tu cita consular vas tranquila porque tienes el pasaporte renovado. Bueno, es importante porque, bueno, uno de los grandes requisitos de las citas consulares es tener todos los documentos al día, y si estamos hablando de más de cinco años le podría afectar. Sin embargo, me encanta decirle a la gente... La buena idea sería buscar la manera de renovar el pasaporte, si puede, pero claro, con el tema de que ya lo importante es que, amiga, de hecho, la persona que me escribió, yo le recomendé hablar con la Embajada de Venezuela, en México, a ver qué te dice, si tienes el pasaporteo más de cinco años, si puedes con el salvoconducto ir y venir, eso ya depende directamente de las autoridades, ¿no? Definitivamente, sí. Yo creo que hay que tocar la puerta, hay que hacer la llamadita, hay que mandar el correo electrónico para ver si le pueden dar incluso celeridad a eso, o cuál es el tratamiento que le está dando el consulado, para que la persona esté tranquila, ¿no? Pero le recuerdo a la persona, si tienes TPS, no hagas un proceso consular. ¿Para qué vas a hacer un proceso consular? Consultan por aquí por TikTok, el número telefónico del equipo de Yesenia es 786-366-2632, 786-366-2632, su contacto vía Instagram, arroba Yesenia y a Cona, y ahí hay otros números telefónicos también que pueden buscar. Sí, y le recuerdo a las personas, es un recordatorio importante, de que nosotros trabajamos de lunes a viernes de 9 a 5, los días feriados, como el día de hoy en Estados Unidos, estamos cerrados, es decir, no le vamos a poder atender, porque a veces llaman y dicen, es que llamamos y nadie contesta, pero es que me llamaste el sábado a las 7 de la noche. Claro, claro, claro. Estoy tramitando mi residencia, tengo más de un año, en diciembre me dijeron en tres meses, luego me dijeron a tres meses, del momento que tenía una semana, o parezco ahora a dos meses, pues me imagino que lo que está pidiendo es cuánto tiempo más. Yo creo que la recomendación es esperar, ¿no? Estás en una buena posición, porque estás ya en un proceso de residencia. Si inmigración no te ha mandado ninguna carta pidiéndote nada adicional, sencillamente es un tema de espera de ellos. Acuérdate que la residencia ya la decide la oficina que te toca por jurisdicción, no la oficina a nivel nacional. Es decir, hay oficinas mucho más llenas que otras. Por ejemplo, las oficinas del sur de la Florida, las oficinas de Nueva York, California, son oficinas muy colapsadas, y a veces se pueden demorar un poco. Sin embargo, en los tiempos promedios que yo he visto de residencia permanente son seis meses, más o menos. Entonces ya más o menos deberías estar dentro del tiempo de que te llegue la residencia. Rosario te consulta, soy ciudadana, y mi esposo tiene su proceso de residencia, pero tiene TPS. Te pregunta que igualmente si su esposo le sale más rápido el proceso por ser ciudadana ella. ¿No han introducido los papeles aún? Por supuesto. Le van a salir mucho más rápido por ser ciudadana. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando tú te casas con un ciudadano americano y a ti te sale la aprobación de esa residencia permanente, dentro de los dos años siguientes a haberte casado, la residencia que te va a salir no es la residencia permanente, sino una temporal. ¿Ok? Y después te toca hacer una remoción de condiciones. Entonces a veces vale la pena que se demore un poquito inmigración, o no hacerlo de inmediato, para que te salga ya de una vez la residencia permanente, la residencia permanente y no tienes que hacer un proceso de remoción de condiciones, que además está bastante demorado. Entonces sí le va a salir mucho más rápido, pero te aconsejaría de que si vas a presentar los papeles y ya tienen varios meses de casados o un año de casados o lo que sea, preséntalos, pero no empujes demasiado hasta que llegues a los dos años, ¿para qué? De casados. Porque al tú tener dos años de casado y vas a la entrevista de residencia con el ciudadano americano, te va a salir ya la permanente por 10 años, te va a ahorrar tiempo y dinero. Carlos te dice, tengo el PPS aprobado, solicitando el permiso de viaje, ¿debo tener visa mexicana o canadiense para poder sacar nuevamente el pasaporte? Ok. Primero que nada, quiero, en mi caso te digo, porque estoy informado de que no están dándole estos salvoconductos a personas solamente con TPS. Correcto. Solamente le están dando el salvoconducto a personas que tengan residencia permanente. Incluso, Yesenia, sé que ha ocurrido en algunos casos, pero tengo entendido que ahorita no están ni siquiera dando salvoconductos a personas con asilo pendiente. No, no, ni siquiera, ni siquiera. Solamente. El único país que sea hasta ahora, hasta ahora, porque he tenido clientes que han ido y no les exige nada, es Colombia. Ok. Pero bueno, pero en México sí están pidiendo solamente que seas residente permanente, o sea, que tengas tu green card, o tengas, sea ciudadano estadounidense, si quieres sacarte el pasaporte en México. Correcto. Un poco para que comentarles a estos, a nuestros amigos. Para los menores de 21 años, es mejor que entraron por frontera, es mejor aplicar a un asilo o ir por alguna visa. Bueno, acuerda que está la visa juvenil para las personas que entran por frontera, que es una visa, y hay varias clasificaciones dentro de este tipo de visas para menores de edad, este, por ejemplo, las personas que entran solos, es decir, el menor de edad que entra solo, el menor de edad que entra acompañado, este, las siglas creo que son algo así como S-I-J, algo así, yo no las hago, no sé mayor cosa de estas visas, pero sé que existen y tengo un conocimiento como bastante general, este, conozco incluso abogados que sí se dedican a este tipo de visas, están especializados completamente a este tipo de visas, y ayudan mucho a menores de edad que entran, sobre todo cuando entran solos, o, por ejemplo, entraron solos y los papás más nunca supieron, o los papás se fueron, o sea, hay como varios escenarios, pero sí hay unos alivios migratorios para los menores de edad. Preguntan, bueno, esta pregunta sale todas las semanas, pero al igual la vuelvo a hacer. ¿Será que te estás riendo? Ah, por eso que me estoy riendo, porque, o sea, pero es que tengo que, lo que pasa es que la han preguntado mucho, o yo trato de obviarla, pero veo que la pregunta no va a ser. Te hacen copia y pega, copia y pega, copia y pega. No, pero son varias personas, entonces digo, bueno, vamos a responderlo. Preguntan, ¿están todavía aprobando el parol? Sí, señores, claro. Sí. Ayer, de hecho, ayer escuché a una persona, no estaban hablando conmigo, yo estaba en un café, y estaba una persona, ay, le aprobaron el parol, estaba diciéndole la otra. Ay, qué sé, o sea, le aprobaron el parol a un familiar, ¿no? Claro. Le decían, aprobaron el parol, no sé qué quiere, le decía la otra persona, ay, qué bueno, ¿cuándo te la traes, cuándo viene? O sea, que sí la están aprobando, pero, claro, recuerden que todo esto es lento, el proceso ha sido lento. Si quieren ver si están aprobando el parol, mira, vayan un ratito para el aeropuerto de Miami, donde llegan los vuelos de República Dominicana, de Cuba, todo esto, y vamos a ver qué está aprobando el parol. No, es impresionante, lo comentan en broma, tú vas a llegar seguramente y lo viste, porque, efectivamente, yo cuando regresé de Israel, había como cuatro grupos esperando a sus familiares, básicamente cubanos, yo me imagino que, bueno, que están con este tema de la aprobación del parol, ¿no? Sí, 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 totalmente, es que sí lo estaba aprobando, y, de hecho, a mí me pasó, yo llegué el sábado pasado, en la noche, y era una cantidad de gente impresionante, y habían como tres pancarticas, mira que no les tomé fotos, pero habían como tres pancarticas que decían no sé qué cosa, parol humanitario, no sé qué cosa, parol humanitario, entonces yo decía, o sea, si lo están aprobando, es lo han hecho. Claro. Mi esposo, comenta, Ali, me está esperando entrevista consular en Madrid. ¿Esta cita depende del boletín de visas o no se maneja de esa manera? Sí, sí, sí. A ver, depende de varias cosas. Uno, si es el esposo y está esperando porque el esposo, la persona que lo pide es una ciudadana americana, no depende del boletín de visas. O sea, las peticiones de esposa o esposo ciudadano americano o hijos de ciudadanos americanos menores de 21 años, no depende del boletín de visa porque es una prioridad inmediata, eso no entra en ninguna lista de espera. Pero si es otro tipo de clasificación de visa, por ejemplo, visa de empleo, que va a agarrar la residencia, pero por una B1, B2, lo que sea, sí depende del boletín de visa. Entonces, muchas veces se ha mandado toda la información completa para el consulado, ya no hay nada de nuestra parte, el consulado manda una cartita por allí que dice ya recibimos todo y lo que estamos es en la espera de la cita. Eso sí depende 100% del boletín de visa. Mis hijos, hace seis años entraron legalmente al país, pero al tramitar su asilo quedarán unos días ilegales. Su empleador quiere pedirlos. ¿Es factible? Depende de unos días porque pueden ser 3,000 días ilegales o dos días ilegales, ¿no? Entonces, si son menos de 180 días, ¿ok? Y todavía están corriendo dentro de esos 180 días, puede haber allí algún tipo de alivio que se haga y depende del tipo de visa que el empleador le quiere pedir. Pero si es una visa de no inmigrante, como una visa H, una visa O, lo que sea, no lo va a poder hacer porque ya hay una acumulación de estatus ilegal. Quiero hacer una reflexión importante, porque ayer tuve dos citas telefónicas con personas que querían hacer un visado con mi firma y lamentablemente, por mal manejo, bueno, por una parte fue una firma de abogados y después lo agarró una persona que pareciera que lo quería ayudar, pero bueno, creo que hubo un poco de desinformación y no pudo. La persona perdió absolutamente toda probabilidad y tenía un currículum espectacular y perdió todas las probabilidades habidas y por haber de poder hacer la visa. O sea, la señora literalmente se sentó a llorar en el teléfono y decirme, no te puedo creer. Y yo le dije, mira, yo nada hago con cobrarte a ti y hacerte tu visa EB-2 y te aprueben tu visa EB-2 y no puedes igual llegar a residencia. O sea, le aplicaron a un asilo político un año y tres meses más tarde. O sea, tengan mucho cuidado con eso. Busquen la información correcta donde la tienen que buscar. En internet hay información, pero también hay mucha desinformación y tengan mucho cuidado. A veces la gente se mete en unos grupos donde habla todo el mundo y cada quien comparte cualquier cosa. Y recuerden que todos los casos son distintos. Todas las personas tienen escenarios distintos o tal vez una persona entró de una manera o no está comunicando de la forma correcta lo que quiere decirle al otro supuestamente para ayudarlo y la persona toma esa información como correcta y va y lo aplica a su vida migratoria y lo que hace es irse por un barranco. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque es lamentable. Bien lamentable. Bueno, sigo con otras consultas por aquí, Yeseña. Te consultan, hace rato me lo están preguntando, ¿se puede renovar el parúl humanitario y cambiar la persona que te hizo la de sponsor? ¿Que te sirvió de sponsor? Mira, todavía no se ha pronunciado el gobierno sobre la renovación. Y no sé, como no hay una pronunciación sobre la renovación, es decir, no hay una regulación que leer, ¿ok? Ni hay un caso en corte que hable de esto. Entonces no te puedo responder si se puede cambiar o no se puede cambiar, cuándo se va a poder renovar, con qué tiempo de anticipación se va a poder renovar. Realmente no hay manera, o sea, no hay forma de saberlo. Yeseña, alguien me escribió hace rato y dije, bueno, vamos a aprovechar que la gente también quiere participar hoy aquí. Claro, claro. Lo único que te pido, se llama Carla, la amiga que está conectada, te pido solamente que seas concisa para que la doctora pueda responder. Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Bueno, buenos días para ustedes de aquí desde España. Oh, qué rico. Doctora, sí, doctora, una pregunta muy importante. Yo la he tenido por allí a monte, como decimos los venezolanos, por su WhatsApp, pero no he podido tener el contacto con ustedes. Somos una familia venezolana con nacionalidad española por residencia. Nosotros vinimos de Venezuela hasta aquí, hasta España, perseguidos por situaciones de... Políticas. Militar. Sí, perseguidos por el gobierno a nivel militar, ya que mi esposo fue trabajador de la parte del gobierno militar en Venezuela. Era investigador. Ok. Nosotros llegamos aquí y en vista de estos 10 años que tenemos aquí, se nos ha hecho sumamente muy difícil. Nosotros no hemos avanzado absolutamente ni para allá ni para acá. No somos ni siquiera una familia que tengamos económicamente un poder adquisitivo como para decir, nos podemos quedar aquí porque estamos sobreviviendo o nos mantenemos en ese núcleo de evolución. ¿Vale? Entonces, la verdad es que ha sido que 7 años de 10 años mi esposo nunca consiguió trabajo. La que estuvo manteniendo el hogar por todo ese tiempo fui yo. A través de los empleos de limpieza. ¿Vale? Tengo un hijo de 20 años y mi esposo y yo estamos pensando la necesidad de irnos hacia los Estados Unidos por mejoras laborales. Porque aquí ni salimos adelante y nos ponen un tope aquí para poder evolucionar. Aquí no hay un sueldo máximo ni siquiera de 1.500 dólares o 1.500 euros. ¿Cuál es en todo caso la intención de la consulta? Disculpame. De la consulta, sí. Perdona, Sergio, perdona. Sé que es poco el tiempo. Pues, ¿cuáles son las posibilidades nosotros con la nacionalidad española de llegar a los Estados Unidos? ¿Cuál sería nuestro estatus? ¿A qué proceso nos podemos nosotros enfrentar para poder mantener la legalidad dentro del país? Ok, hay varias cosas. Primero, la nacionalidad española te permite entrar sin visa al país con el esta, pero no te permite hacer un cambio de estatus internamente ni te permite extender ese estatus. Es decir, exclusivamente vas a tener 90 días para estar en el país, no puedes trabajar ni nada. Entonces, bueno, creo que no es el plan de ustedes. Por otro lado, las personas de nacionalidad española tienen la oportunidad de hacer una visa de inversión. El tema de la visa de inversión es que necesitas tener el poder económico para poder invertir y eso sería lo que te podría de alguna manera dar la opción de estar aquí. La otra opción... Doctora, porque nosotros aquí hicimos la solicitud del asilo político y nosotros tenemos la resolución de los que nos negaron y teníamos justificativos a la mano porque fuimos disparados. ¿No tenías residencia española porque pides asilo? No. Cuando llegamos, pedimos el asilo político. Ya veníamos perseguidos. Ajá, pero... ¿Verdad? Pero me decías antes que tenías residencia española, no la tienes. No. Tengo nacionalidad española por residencia. Ok. Ok. Claro, porque ya tenemos 10 años aquí. Claro, por el tiempo en el país. Claro. Por el tiempo en el país. Ok. Claro. Mira lo siguiente. Así te hayan negado el asilo político en España, ya tú eres española, es decir, tienes una doble nacionalidad. Si tú entras a Estados Unidos a pedir un asilo político, la probabilidad que te lo den es sumamente baja, por no decir nula. Es decir, creo que ese no es el camino. Si ustedes son profesionales, pueden mirar la opción. Somos profesionales, sí. Ok. Tienes que mandar a mi oficina, al currículum, arroba y a conalado.com, el perfil profesional de ambos. Ajá. ¿Cómo se llama donde tengo que enviarlo? Perdón. Está en la cuenta de Instagram, está publicado en todas partes, pero es currículum, arroba y a conalado. Ok. Y yo lo veo con todo el gusto y te cuento. Pues muchísimas gracias porque estaba muy afanada en hablar con ustedes. Quiero que también esto sea como una especie de testimonio para las personas que tengan a lo mejor cierta familiaridad con lo que está pasando. Pero estamos también en un país que lamentablemente, a pesar de que nos abrió las puertas, cuando llegamos, pues hay mucha xenofobia y eso es bastante delicado para nosotros y que a mí personalmente, psicológicamente, me ha afectado muchísimo. Claro. Normal. Claro. Entiendo perfectamente. Gracias. Gracias por compartirlo. Gracias, doctora. Gracias, Sergio, por darme la oportunidad. Muchas gracias. A ti, Carla. Gracias por contarte. Un fuerte abrazo. Sí, lo entendemos perfectamente. Así que creo que puede también ayudar a muchos que pueden estar en una situación similar y que piensan que, bueno, que tal vez viniendo a Estados Unidos solucionan su situación. Lo entiendo perfectamente. Aquí tampoco es que es muy fácil de conseguir trabajo, pero tampoco hay que negar la opción si ella quiere ver, visualizar, no sé, probar, ¿no? También puede ser y tocar muchas puertas. Se pueden tocar muchas puertas, ¿no? Totalmente. Ajá. Bueno, Yesenia, ¿qué te preguntan? ¿Cómo es el cálculo del tiempo fuera de Estados Unidos para no perder la residencia? ¿A partir de mi última salida o por tiempo calendario? Tu última salida. No es de enero a diciembre, sino a partir de última salida. Si saliste en junio 15, a partir de junio 15, tu máximo deberías de estar 180 días fuera del país. Máximo. Trata de no agotarlos. Y si por alguna razón tienes un plan de un contrato de trabajo, no sé, en Arabia Saudita o te vas a X lugar del mundo porque tienes algo que hacer allá o lo que sé, te vas a extender. Antes de salir de Estados Unidos, tú tienes que pedir un parol para no perder tu residencia permanente. Y lo que más importante debes tener en cuenta es no solamente el parol, sino mantener realmente el domicilio en Estados Unidos. Porque te cuento una cosa, Sergio, bien rápido. Yo tuve una persona que yo le hice el parol, le dije esto y él no hizo mucho caso, él se fue y se fue pasó dos años afuera, regresó y cuando regresó me dijo, yo estoy listo para la ciudadanía. Le dije, no estás listo para la ciudadanía porque no tienes el tiempo acumulado. Esperamos el tiempo acumulado y aplicó. Y cuando fue a la ciudadanía, lo primero que le dijeron es, usted perdió su residencia. ¿Por qué perdió su residencia? Porque él vendió la casa que tenía aquí, ya no tenía cuentas bancarias en Estados Unidos, no tenía nada. Él se domicilió completamente en Arabia Saudita y después vino a quererse hacer ciudadano americano. Bueno, se logró hacer como un brief para explicarle al oficial de inmigración toda la situación y se logró la ciudadanía, pero costó bastante sudor. Guau, guau, guau. Ahora, pero no entiendo, o sea, los cinco años, o sea, tú puedes, por ejemplo, salir del país tiempos prudenciales, vacaciones, qué sé yo. Tú puedes salir un mes, dos meses, mes y medio, lo que sea, pero el tema es que si tú eres residente permanente y tú te demoras fuera de Estados Unidos al año, siete, ocho meses, cada año, tú no estás residiendo en Estados Unidos. Claro, completamente entiendo, perfecto. Sí, soy refugiado, estoy esperando el año, no sé, dice Giovanni, y un día, estoy esperando el año y un día para aplicar la residencia. Se le pregunta, ¿qué debo hacer? No sé refugiado en base a qué, porque generalmente los que esperan un año, un día, son la ley de ajuste cubano, son los que generalmente tienen que esperar el año y un día para ajustar, pero los otros procesos de refugio no los conozco, no manejo, como les digo, procesos humanitarios más allá del TPS. Giovanni pregunta, disculpa que te interrumpa, Yesenia, de todas formas, si estás conectado ahorita, no sé si estás en Estados Unidos, porque de repente no es aquí, por lo que entiendo, puede ser que sea en otra parte del mundo. Primera vez que escucho esto. El año y un día en Estados Unidos, yo lo conozco para los cubanos, porque he hecho ajustes cubanos, pero para otros tipos de nacionalidades, la verdad es que, y no sé qué tipo de refugio tiene la persona, entonces, es una pregunta muy amplia. Sí, bastante amplia. Bueno, voy con una más, Yesenia, o dos más para cerrar ya con una más del día de hoy. Puede decirme el tiempo de entrega del permiso de trabajo y hice la solicitud tres veces, tres meses antes de que vesa el acto que tengo, pregunta la persona. Ok, los permisos de trabajo se te pueden demorar más o menos como tres o cuatro meses, eso es lo que se está demorando en promedio un permiso de trabajo. Lo que yo veo ahorita que está más demorado en términos de tiempos de espera y todo eso son los permisos de viaje. Las personas que quieren hacer el permiso de viaje por TPS para solucionar el tema migratorio, hagan el permiso de viaje con tiempo. No esperes a que lo necesites porque cuando lo necesites no lo vas a poder tener en 15 días o 20 días. Prefieres que lo tengas, eso te lo van a probar por dos años. Prefieres que lo tengas y lo tengas en tu casa tranquilito y cuando lo necesites lo saques a que tengas que aplicar rápido y el permiso de viaje por emergencia. Yo he tenido casos donde se les está muriendo literalmente un familiar y van con el reporte médico y les dicen claramente que no. Entonces no esperen eso. Pero el permiso de viaje tres o cuatro meses, de trabajo más o menos tres o cuatro meses. ¿Es mejor renovar el permiso de trabajo con asilo, con su estudio de asilo o con TPS? Eso depende, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu asilo político y tú estás planificando de alguna manera hacerlo un dismiss pronto o cerrarlo pronto, no es tan conveniente porque, bueno, al cerrarlo te va a quedar inactivo el permiso de viaje. Pero cuando tú tienes tu permiso, tu asilo pendiente, normal, no hay ningún tipo de curvas en el asilo, hazlo por el asilo porque el asilo te va a dar un permiso por cinco años y no tienes que estar, el TPS te lo van a dar solamente por el tiempo que le quede de duración al TPS y te tienes que entonces mantener renovando el permiso de trabajo por TPS y pagándole dinero en migración y al abogado. Bueno, Yesenia, gracias como siempre. Gracias por permitirme retomar nuestras transmisiones todas las semanas. Es correcto. Bueno, pero tú viste unos merecidos días de descanso. Viste a tu mami cómo se encuentra, todo chévere. De chévere, mi mamá, súper bien. De descanso trabajando porque igualito tú sabes que no es tan fácil desconectarse, pero igualito uno se relaja un poquito. Eso es lo más importante. Si dejas la oficina trabajando, me imagino que Yesenia, disculpa, pero pasó. Ah, ok. Claro, inevitable. Bueno, gracias, Yesenia. Feliz día. Feliz día. Feliz día de la independencia. Seguro. Vale. Chao, chao. Chao.